Dentro, no había existido una voz familiar de los Maradona para hablar de lo que había pasado con el velorio, ¿no? Claro, todos pensamos que en algún momento iba a ser la gran capitana, Claudia, la que tomara la palabra, la que saliera a contar, a dar detalles, o en su defecto, por allí, Dalma, la hija mayor. Sin embargo, hoy, a eso de las cinco y media de la tarde, sorprendió Gianina con dos tweets, con varias capturas de pantalla de su teléfono en el que había escrito un texto, contando un poquito el detrás de escena, lo que no sabemos, lo que no vimos, ¿sí? Y faltaba esa versión de la familia Maradona. Vamos a empezar a repasar parte de lo que decía Gianina Maradona hace un ratito. A ver si lo pueden ir leyendo ustedes, chicos. Yo les voy... Yo te digo, Miguel, mirá, dice, yo no quería ni siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que papá se lo merecía y fuimos. Exactamente. Eso es lo primero que tomamos en cuenta, porque recordamos que ese día, ese 25 de noviembre, Alberto habló, el presidente Alberto Fernández, habló con Claudia por teléfono, ¿sí? Para ofrecerle la Casa Rosada. También le ofreció el Estadio de Argentinos Juniors. Boca levantó la mano, dijo, quieren velarlo en la bombonera. Bueno, finalmente accedieron a que fuera en Casa Rosada. Vamos a ver... El siguiente, sí, Miguel, dice, pidieron que lo llevemos a un lugar para que la gente pueda pasar y se despida, que es finalmente a lo que accedieron, ¿no? Exactamente. Recordamos que los íntimos estuvieron desde las cero hasta las seis de la mañana para estar allí con Diego, con el cajón a cajón abierto, ¿sí? Y a partir de las seis de la mañana, ya del día 26, fue cuando se abrió el ingreso de la gente. Por eso, Gianina empezaba a explicar cómo había sido la organización de ese velorio. Que ahí se generó mucha polémica, ¿no? En torno a lo que sucedió en cuanto a quién entraba y quién no entraba. La próxima frase, pasaron muchas personas. Algunos transmitían su dolor, otros estaban totalmente ebrios. Mirá la revelación que hace, ¿eh? Y además dice, cada vez que pasaba un grupo, era llorar con ellos. Nos gritaban cosas que realmente te emocionaban. Y sigue el texto que publicó Gianina. Mi hijo estaba ahí. Y ver su emoción en la despedida de su abuelo fue un montón. Claro, a ver, la TV no mostró ese día el detrás de escena, ¿sí? Cuando pasaba la gente, estaba el féretro. Y atrás, a unos cinco o seis metros, estaba la familia. Gianina cuenta en su serie de tweets que había un chico que, por ejemplo, tocó el himno con la armónica, que se emocionaron muchos. Que ella misma se emocionó al verlo a Benjamín llorar junto a la gente. Porque la gente pasaba, algunos estaban ebrios, como decía Gianina, pero muchos les decían cosas lindas de Diego y compartían y lloraban. Y fue muy lindo para Gianina ver esa situación junto a su hijo allí, muy cerquita del féretro. Y muy cerca de la gente que, como veíamos recién, iba pasando y pasando por Casa Rosada. Y paralelamente, no lo que también habíamos visto que ocurrió. Por eso llamado, ¿no?, el velorio de la polémica. Porque en muchas oportunidades se vio desbordado el ingreso de personas. Y una situación que también se había visto tensa y que recién documentábamos también, cuando había circulado el rumor de que iban a cerrar las puertas de acceso a la Rosada y que todavía quedaba mucha gente que sin ningún tipo de protocolo quería acercarse a despedir a su ídolo. Y sobre esta polémica, los reclamos, Gianina también publicó lo siguiente. Vamos a compartir otra de las frases que dijo la hija menor de Diego. Querían que dejemos a mi papá tres días tres días sin dormir, no íbamos a estar ahí y tampoco lo íbamos a dejar solo. Contundente la reflexión de Gianina. Por dejarlo un rato solo, salieron esas fotos horribles y a su vez, tantas horas ahí, no íbamos a poder abrir más el cajón, es lo que dice la hija de Maradona. Todo un relato, Migue, de lo que hasta ahora no sabíamos. ¿No, Mariano? Mira ahí el último texto también. Claro, que tiene que ver con un interrogante. ¿No lo íbamos a ver más por dejarlo ahí, así llegaban todos a despedirlo? No. Clarísima. Y hace referencia, Migue, a esto, a dos puntos, ¿no? Aquella foto polémica en la casa velatoria, es irresponsable que se saca una fotografía junto a Diego. Y después, al derecho que tiene la familia a la intimidad de despedir a Diego. Sí, lo que básicamente dice Gianina en este párrafo, es que en el único momento en que ellos no estuvieron cerca del cuerpo, pasó lo que pasó con las fotos, que fue el momento en que va el cuerpo a la casa velatoria, que lo preparan y después recién lo llevan a la casa rosada. Y después, con respecto a, por allí, si hubiese sido una época sin pandemia, a lo mejor hubiesen sido tres días de velorio, como otras grandes personalidades de la República Argentina, pero que en esta situación no podían dejarlo tres días ahí porque ellos no lo iban a dejar solo en ningún momento. Y más porque veían la situación de cómo la gente entraba, de cómo la gente se empezaba a balanzar sobre las vallas. Y por eso es que vamos a seguir viendo qué relata Gianina en sus tuits. Hacemos el repaso de lo más importante que ha plasmado hace algunos minutos nada más. Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos, dicen, sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos. Siguiente frase, publicada por Gianina esta tarde. Accedimos a que sean más horas, pero los gases lacrimógenos nos hicieron mierda. Damentablemente, esa situación a la que hacíamos referencia hace un ratito nada más, de la posibilidad de cierre de la casa rosada. Y mirá lo que dice. Los ojos, la garganta, entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas se movían más cerca de mi papá. Era insostenible. Una relación de desborde absoluto la que marca. Y la última frase, había que tomar una decisión. Y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas. Y lamentablemente, él no podía seguir ahí. Sentido común. Las circunstancias obligaron a la familia a tomar las decisiones que se vieron. En esas condiciones, no se lo merecía. Yo no me iba a mover de su lado y la seguridad me pedía que me vaya adentro. No, dicen, no, así no. Me voy, pero con mi papá. Mirá lo que dice, ¿no, Miguel? A propósito de todos los dardos que también apuntaron a la familia sin respetar el duelo de haber perdido a Diego, con respecto a sí, tendría que haberse quedado más tiempo el cuerpo de Diego allí expuesto en la casa rosada para poder ser despedido. Claro, recordamos que ese día el velorio iba a ser de 6 a 16. Pasado el mediodía, hay una reunión entre la familia y gente del gobierno. Se acuerda extenderlo hasta las 19, pero claro, acá es cuando, Yanina mismo lo dice en algún momento, como que se pudre la situación, la gente empieza a ingresar, se desborda la casa rosada, el presidente Alberto Fernández tiene que salir con un megáfono a pedir que se calmen las aguas, porque si no iba a terminar. De hecho, terminó más rápido de lo previsto y por eso es que Yanina dice, no queríamos dejar en ningún momento, cuando la seguridad le pide que la familia se retire a una sala contigua, fue Yanina, lo cuenta ella misma, la que tomó la decisión de decirle, ven y Dalma, de acá no nos movemos y no se va a extender el velatorio y fue ella la que le puso punto final, que esto es lo que sorprende, siempre pensamos o siempre dijimos, siempre vimos que era Claudia la que manejaba todo, bueno, según el relato de Yanina, esta tarde fue ella la que toma la decisión de decir, hasta acá el velorio de Diego Armando Maradona. Y recién ahora por primera vez que lo cuenta, que lo explica con sus palabras, tomó el toro por las astas y seguimos recorriendo algunas de las frases más importantes del posteo de hace algunos minutos, el camino a Bellavista fue espantoso y hermoso a la vez, tuve miedo. Toda esta etapa de mensajes tiene que ver con el traslado de la Casa Rosada al cementerio, la policía le pegó a la camioneta de mi mamá mil veces con un palo, describiendo lo que vivió la familia internamente durante ese proceso. Y además dice, yo salí por la ventana a gritarles, pero no me daban bola a tal punto las situaciones de descontrol que también se bebían en el traslado del cuerpo. Me agarró desesperación, estaba preocupada por lo que nos podía pasar mientras estábamos llevando al cementerio a mi papá. La descripción del drama, ¿no? Increíble. Que se supone que debe ser en un marco de respeto, de serenidad, de congoja, el despedir a su padre, se termina transformando en una pesadilla para la familia. Esa desesperación de la que finalmente hoy pudo Migue, ella, dar cuenta de parte de todo lo que atravesaron. Quizás lo más importante y desgarrador. Claro. Ella recalca en varios pasajes de su posteo el hecho de lo difícil que es ser Maradona, llevar ese apellido, el peso que tiene. Y hace referencia, obviamente, al cortejo que salió por Paseo Colón 25 de mayo. Recordamos las motos que había todo el tiempo alrededor del féretro. Ella cuenta, que esto no lo sabíamos tampoco, cómo le pegaban al auto en el que iba manejando Claudia, que Yanina iba en ese auto, que ella le pedía a la policía que, por favor, que pararan. Bueno, todo un desborde que, obviamente, nos faltaba esa partecita de la historia. Y por eso está buenísimo que Dalma, Yanina lo haya contado así, que lo haya detallado justamente con lujo de detalles, cosa por cosa, lo que pasó entre ese 25 de noviembre y el 26 de noviembre, el día que el cuerpo de Maradona llega al cementerio allí de Bellavista. Hay una frase más de Yanina y la destacamos de esta manera. Dice, no saben lo que se vivió del otro lado. Les juro que no saben. Imaginate con esta última frase, Migue, lo que ella está afirmando. Lo que nos acabamos de enterar y todo lo que todavía no se atreve a contar, ¿no? Sí, y recordamos que quien viene siguiendo a Yanina en sus redes sociales, por ejemplo, en Twitter tiene más de 500.000 seguidores, que está muy activa, que está contando todo el tiempo, está subiendo fotos todo el tiempo con su papá. Se pelea incluso con algunos, los que la critican, se apoyan a aquellos que la abrazan virtualmente y está teniendo mucho protagonismo. Recordamos, Yanina, la que nos sorprendió hoy con estos posteos. ¡Gracias!